¡Feliz cumpleaños! ¡Mentira, Katie! Buenos días. Calladito. Les cuento, me hacen falta bastantes cosas en la casa. Necesito queso, necesito varias cosas para la comida. Voy a aprovechar de ir ahorita, que Katie está durmiendo, pero no quiero que Katie me acompañe. Siento que si salimos los dos corremos más riesgo. Entonces prefiero que ella esté en casa, además que ella no se ha sentido muy bien. Se ha estado sintiendo un poco mal, entonces no sabemos. Igual que me pasó a mí, si es la misma gripe que yo tenía. En estos momentos no podemos descartar nada. No podemos ser irresponsables y tomar y decir, no, no tiene nada. Y andar normal, porque realmente uno no sabe. Y tampoco podemos ir al hospital, porque están atendiendo tantos casos de gravedad que no vale la pena que nos dediquen tiempo a nosotros y todavía podemos aguantar como nos sentimos. Entonces yo tengo un poquito de dolor de admíctalas por acá. Un poco en la garganta. Y ella se sintió así, bastante decaída. Se ha sentido bastante mal. Sobre todo antes de ayer. Ayer yo la sentía un poco mejor. Pero yo voy a ir, voy a comprar unas cosas. Voy a poner mis guantes, mi tapabocas. Y voy a ir lo más rápido y directo que pueda. Comprar lo que necesito y me vengo rápidamente para la casa. Vamos. Bueno, ya estoy listo para irme. Recedenme suerte. Esperemos que todo salga bien, con el favor de Dios. Y rapidito comprar eso y me vengo para la casa de inmediato. Hoy es lunes y veo las calles súper vacías. Súper. Normalmente esta que es la 97 está full y esta vez no. Esta vez está bastante, bastante vacía. Cosa que me hace feliz. Creo que la gente por fin está entrando en conciencia. Ya llegué a Costco. Porque ahora me mentalizo acá que no me puedo tocar la cara. Que no me puedo tocar los ojos. Porque no tengo lentes. No me han llegado. Los pedí por Amazon y no me han llegado. Entonces, al bajarme del carro. Voy a intentar tocar solamente lo que necesito. No andar agarrando cosas y mirándolas. Porque quiero tener menos contacto posible. No tocarme los ojos, no tocarme nada. ¿Ok? Mantener 3 a 4 metros de distancia de cada persona. Voy a tomar todas las precauciones que pueda. Voy directo a lo que voy. No dejo a negar. Me siento hasta un poco nervioso. Porque ya tengo como una semana que no salgo de casa. Y cada vez esto ha ido creciendo. Y cada vez ha sido peor. Entonces, llega un momento que tú estás en casa y piensas que los días van a pasar. Y todo va a minimizarse. Y esta vez ha sido diferente. O sea, estar en casa y salir. Ahora me siento más vulnerable que antes. Voy a llevar la cámara. Capaz no les grabo nada. Pero por si acaso me la voy a llevar. Ok, todo depende de cómo está la situación. Quería grabarles algo, pero no, no. De verdad que no pude. Las normas están cada vez más estrictas. Nos obligan a tener más o menos 6 pies de distancia entre cada persona. Compré algunas cositas. Agua, conseguí papel. Toallas que necesitaba. Podría haber comprado dos. Pero como les dije, como Katie les ha dicho mucho también. No nos gusta comprar en exceso. Porque creemos que todas las personas tienen derecho a comprar. Entonces solo compré un paquete. Además, somos solo Katie, yo y los dos bebés. Entonces, creo que nos puede durar. En lo que más gastamos es limpiando el pipí de cachito. Que me da cada esquina de la casa. Bueno, voy a recoger todo esto. Saben. Sí, cachito. Saluda. Qué chichico. Fuiste el elegido. El elegido para salir primero. Porque he decidido comenzar a pasarlos por separado. Porque me quitan mucho cuando los saco a los dos juntos. Ellos me hacen demasiada fuerza. Y ahorita, princesa, que está como más grande y más gordita que nunca. Tiene demasiada fuerza. Entonces me jalan tanto que a veces es difícil y se me hace muy, muy incómodo. Entonces prefiero sacarlos a los dos por separado. Ahora, lo que sí es que me parte el corazón. Porque es que cuando saco a uno, el otro se me queda ya llorando y ladrando. Ahorita princesa se quedó histérica. Entonces tengo que pasarlo a él. Obviamente no me puedo tardar tanto tiempo. Si no, bueno, dar la pasadita rápida e ir a buscarla a ella. Me siento mala madre porque la dejé ahí llorando. Y lo mismo me pasa con él. Porque entonces pues lo dejo a él y la saco a ella y él se queda chillando. Siempre me pasa. Entonces pues nada, no hay de otra. Ay, el clima está tan rico. Me encanta. Es como solecito, pero hay brisa. Dios, se siente fresquito. Ya me hace falta a mí también salir un poquito porque todo esto ya he estado totalmente encerrada en la casa. Bueno, menos mal que tenemos el jardín y uno siempre agarra un poquito de sol y aire y naturaleza. Pero salir así, salir de la casa, creo que es la segunda vez que salgo realmente. La otra vez también salí a sacarlo. Pero hace como tres días lo saqué. Y hoy, de resto, cuarentena total. Vente cachito, ven. Vamos. Ya, mi amor. Ya, bebé, ya se acabó el paseo. Hay que buscar a princesa, mi amor. Él es como los niños chiquitos. Que cuando van al parque después uno no lo puede sacar porque se quiere quedar. Bueno. ¿Te quieres quedar paciente? No, hay que buscar a tu hermanita y a ella también le toca. Miren cómo es la reía toda con la correa. Es la única manera de que caminemos como uno al lado del otro. Porque siempre va así como atropellado. Como si no hay un mañana. Vente, vamos a mostrar a tu hermanita. ¿Y princesa? Ay, qué extraño. ¿Y princesita? ¿Será que tu papi la sacó? ¿Princesita? Ay, no está aquí. Eso fue que papá la sacó. Qué extraño. ¿Princesa? No, eso tuvo que haber sido que el oso la sacó. Déjenme buscar arriba, pero no. Yo creo que fue que el oso la sacó a pasear porque se quedó llorando. ¿M princesita? ¿Dónde está tu hermanita, mi amor? Cielo, eso no está. Salieron. Salieron los dos, mi amor, y nos dejaron. Ven para ponerte agüita. Ven. Ay, yo no debía haber subido las escaleras con los zapatos. Se me olvidó quitarme. Bueno, nada. Me toca limpiar. Gordita, llegaste. Llegaste, mi amor. ¿Tienes sed? Ven, vamos a ponerte agüita. Ven, ven, ven. Vamos a contarles cómo te consientes, mamá. Ay, se me pegó un llaro al dedo. Mira, mi amor. ¿Qué tiene mi mami aquí? Ay. Lo quiere esto, mamá. Eso. Ay, ya me va a hacer desnujo. No. Vente para acá afuera, ven. Vamos a limpiar esto. Veinti, 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 veinti. Mira, aquí afuerita. Corre. Aquí. Eso. Muy bien. Toma. Eso. Voy a comerse. Le pongo un hielito. O varios hielitos. Así. Y agüita fría. Que bueno, a veces es la llave, pero otras veces es esta misma. Mi amor, no te lo comas aquí, bebé. No te lo comas aquí que me haces un desastre. Agüita con hielo para niña. Bueno, para los dos. Mi mamá les esto a los dos. Y ahí está su agüita fría. Ay, qué sé. Ay, mamá, yo tenía sed. Qué rico. Qué sabor, esa agua. Ay, qué sé yo tenía, mamá. Yo me estaba muriendo de sed, mami. Hey, hey. Adivinen qué se está arreglando porque tiene planes de grabar tres videos hoy. Vamos a ver si me da chance. Yo siempre digo tres videos y a veces grabo uno, pero vamos a ver. Puse esta ropita. Está súper cómoda. Bueno, voy a terminar de arreglarme rapidito. Miren este make-up. Falta la boca. Me gusta ponérmelo así como a toquecitos. Que no se vea como demasiado marcado, ¿saben? Que se vea así como natural. Balón. Fue posible quitarme por completo el tinte de las manos. Miren, cada vez que me tiño el pelo porque me lo tengo que ver a tocar cada semana. Me quedan las manos todas llenas. Y las uñas también. Miren estas uñas. Me dio, me las pinté ahí, miren. De fucsia, pero igual tiene como manchas moradas, miren. Creo que en esta mano se ve todavía más, miren. Ay, no sé, creo que en cámara no se ve bien, pero estoy toda morada. Ay, no, me está doliendo demasiado. Siento como cólico. Uf. Tenía planeado grabar varios videos hoy, pero les juro que me está doliendo. O sea, es como aquí, en el abdomen. Como, casi como un dolor de vientre cuando tengo la menstruación, pero son cólicos. O sea, siento que son gases ahí acumulados. Que he estado comiendo mucho porque... No pueden tener la menstruación porque vamos a cargar mucha chuta de cuarentena. ¿Qué? Será con la vecina, mi amor. Un té, decime así. Au, 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 au. No, 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 en serio me duele. Estoy haciendo un tecito de anís estrellado, a ver si me calo un poquito, que eso siempre me ayuda con los gases, pero... Ay, eso es la comedia, algo de azúcar también. ¿Dónde estábamos nosotros con algo de azúcar? Ay, ya sé. ¿Dónde estábamos? Es que ¿quién te manda comprarme tú esa caja? Era otra cosa, no era para que lo comiera. Bueno, pues escóndemelo, bótalo, no sé qué vas a hacer, pero si yo estoy ahí, si no voy a comer. Mira, se está haciendo tu pequi de mi estrella, ya se está haciendo, amigo. Ay, qué lindos están. Ahora la muñequita tiene el pelo morado. Porque Kendi se cambió el color de pelo. Ay, ¿te acuerdas que el otro no tenía el pelo rojo? El tuyo. El otro no tenía, así, claro, no. Cuando hicimos el primer video, les voy a dar el link de ese primer video aquí abajito para que vayan a verlo. Y bueno, seguramente ya va a estar este video que vamos a grabar hoy también en el canal, entonces les voy a dar ambos links para que vean esos videos que están muy lindos. Miren esto, qué lindo. Luchito, es muy tierno. Y ya estamos listos para grabar. Ay, qué bonita. Qué cute. Me encanta. Ven, vamos a grabar. Vamos, vamos. Hay que aprovechar el tiempo porque si no se nos va el día. Ok, miren, como yo ya grabé, me voy a terminar de quitar mi pinturita de uñas. Porque ustedes se me preguntan, Keri, pero tú no tenías las uñas fucsias, porque ahora las tienes otra vez blancas. O, bueno, nude, natural. Porque yo me quito la pintura, señores. A mí me gusta tener mis uñas pintaditas cuando voy a grabar. Así, un tono neón, una cosa linda. Pero para estar aquí en la casa, me gustan mis uñas así, nude. ¿Por qué? Porque uno se la pasa lavando, cocinando, haciendo quehaceres del hogar. Entonces no quiero estar con las niñas todas peladas, porque se ven feitas. Y como siempre estoy grabando los vlogs, prefiero tenerlas así. Bueno, miren, voy a almorzar. Y esto se llama comida de cuarentena. Puros sobrantes. El sobrante del arroz de ayer con huevito que hicimos, pollito. Y esto, bueno, el rostico de aguacate. Hay piqué tres aguacates, pero estaban súper negros, porque fueron los que compramos hace como 4 o 5 días. Estaban súper maduros. Entonces, bueno, ahí aproveché y pude salvar como lo que se ve mejorcito. Y, bueno, aquí tengo un azitito de oliva. Y aquí hay una gorda que si quiere robar la comida de mamá, aunque ya comió. Porque tú ya comiste. Sí, anda a jugar con la pelotita. Vente. Vente. Juega. Y nada, voy a servir mi juguito de naranja. Porque, señores, vitamina C, por favor, no nos queremos enfermar. Así que, bueno, buen provechito. Explícame algo. ¿Por qué tú vienes a editar para acá si tienes una computadora nueva? Tú editas en todas las computadoras de la casa. ¿Qué pasa? Súbese aquí. Fuerte. Mira, ¿ya comiste? No, amor, si me lo paso comiendo todo el día. Más bien, escóndeme la comida mejor. Ponle el candado a la nevera. Ay, ponle un candado. Ay, Tachito. Y Tachito tomó. Tachito tomó. Dejen la peleadera. ¿Por qué están peleando, eh? Tachito, deja que tu hermana se suba a la cama. Tachito, ¿por qué no dejas que tu hermana se suba? Ven, princesa, ven. ¿Le diste comida a bebé a los niños? Sí, pero no comieron mucho porque sabes que si no se los mezcló con pollo. Tú los tienes demasiado consentidos. Pero sabes que últimamente encuentro una manera de no darles tanto pollo, pero que comen igual. O sea, agarro como que un poquitico, les mezclo su comida así con el pollo, pero lo amaso bien como que agarro el saborcito del pollo y se lo comen. Yo no le pongo pollo. Yo se las pongo. Y entonces ellos tienen que acostumbrarse porque esa comida tiene carbohidratos, proteínas, grasas. Ellos están súper bien. Pero tú los tienes consentidos y mal enseñados. Pero son mis bebés y no es consentido. Es para que coman bien. Para que coman bien. Ahorita con todo este tema de las computadoras, que tengo esta computadora que es ultra increíble. Tengo la Mac, tengo otra laptop. Me pongo a pensar cómo han cambiado los tiempos. Que la primera laptop que yo utilizaba para editar mis vidas en YouTube era una perolita, como la llamo yo. O sea, ella hacía lo que podía, de verdad, pobrecita. Porque era súper obsoleta. Yo creo que más bien dio demasiado. O sea, yo me acuerdo que yo tardaba días editando. Porque yo abría el Vega, que es el programa que yo uso para editar. Y a veces pasaba horas editando un video. Y de pronto se pegaba el proyecto. O sea, se congelaba el programa. Y entonces decía, Vegas no responde. Y tenía que cerrar el programa. Y perdía todo, absolutamente todo lo que había hecho. Y tenía que volver a comenzar a editar de cero. O a veces desde la mitad hacia adelante. Dependiendo de lo que hubiera adelantado. Y desde la última vez que había guardado el archivo. Lo que después me inventé fue como que ir guardando el archivo. Que si cada segundo, o sea, adelantaba algo y le daba guardar. Incluso me acuerdo que a veces ni siquiera era solamente guardar. Sino como que adelantaba algo y le daba guardar archivo. Y le ponía un nombre nuevo. Que si uno, después guardar, dos, guardar, tres. Entonces a veces terminaba de editar un video. Y había que si, 199 archivos guardados de solo un video. Después realmente tenía que borrar todo eso. Porque me ocupaba demasiado espacio. Y luego renderizar. Para renderizar podía estar toda la noche renderizando un video. De, ¿qué les digo? Nueve minutos, diez minutos. Y a veces llegaba en la mañana siguiente. Y todavía se estaba renderizando el video. Y a veces cuando tenía suerte se terminaba de renderizar. Pero muchas otras veces me daba error. Que si a la mitad o al principio. O ya casi llegando al final. Y tenía que volver a ponerlo a renderizar. Después de haber esperado. A veces más de 24 horas la computadora. Y solamente renderizando ese video. Pues tenía que volver a esperar ese tiempo. Para lograr tener un video. Y eso era a principios del canal. Por eso yo les digo. Hemos, gracias a Dios, evolucionado tanto. Porque Diosito es grande. Y sabe todo lo que hemos sufrido. Y todo el sacrificio que hemos hecho. Porque era muy duro. Era muy duro para mí. Se los digo. O sea, la gente no sabe el trabajo que hay detrás de todo esto. Yo me acuerdo que incluso. La primera cámara que tenía. Era una Sony Alpha 6000. Que no es una mala cámara. Al contrario. Es una muy buena cámara. Incluso hay mucha gente que la usa hoy en día. Para hacer vlogs. Y para miles de cosas. Pero tiene el pequeño gran defecto. De que no se le puede voltear la pantalla hacia adelante. Es decir, por ejemplo. Ahorita mismo yo estoy viéndome en la pantallita aquí. Y sé que la cámara está grabando. Sé que tengo una buena iluminación. Sé que se está viendo bien. Pero antes yo no podía ver lo que se estaba grabando. Entonces yo no sabía si la cámara se había apagado. Si había dado error y había dejado de grabar. Si había buena iluminación. O de pronto algo que me pasaba mucho. Es que de pronto salía el sol. Y me quemaba la toma. Entonces todo se empezaba a ver blanco, blanco, blanco. Yo literal no me veía. Y yo nunca me había dado cuenta. Que no sabía. Porque no me estaba viendo. Horas. ¿Qué les digo yo? Eso era una paridera. Una sufridera. Y la cuestión es esa. Que los videos los editaba yo. O sea, yo no tenía como ahora un equipo de editores que me ayude. Había cosas que yo estaba haciendo mal. Y por eso también se me colapsaba el programa. Pero yo no sabía. No tenía ni idea. Y todo lo hacía yo solita. Y todo lo fui aprendiendo yo. Por mi propia cuenta. Había tutoriales en YouTube. En fin. Por eso es que siempre les digo. Si quieren hacer algo. Háganlo. Hoy en día. Tenemos tantas herramientas. Y más con el internet. Que tú ahí puedes poner ABC. Y te sale lo que tú quieras. O sea, desde las cosas más simples. Hasta las más complejas. Todo está en internet. Existe YouTube. Hay miles de tutoriales para aprender. Desde un idioma. Un instrumento. Editar. ¿Qué les digo? Hasta aprender a cantar. O sea, hay cursos online. De todo. Entonces no hay nada que no puedas hacer. Y ahora mismo. Como que estamos en cuarentena. Y que tenemos tiempo de sobra. Pónganse. Y aprendan a hacer lo que quieran hacer. Si quieren aprender a editar. Este es el momento de aprender a editar. Sin presiones. Con tiempo. Si no tienen la mejor computadora. Pues ya la tendrán. Si no tienen la mejor cámara. Igual. Es cuestión de trabajo. De constancia. Es una locura. Pensar todo lo que han cambiado las cosas. Y ha sido a punta de trabajo duro. De Dios. Porque sin Dios no estuviéramos aquí. Y es eso. De atreverse a hacer las cosas. Una vez se piensa que necesitas tantas cosas. Y lo que necesitas es ganas. Y jugáramos de atreverte. Una vez que las haces. Y que estás ahí. Y ya el resto es trabajo. 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 Y ya las cosas se dan. Pero si nunca te atreves. Pues. Siempre vas a tener la duda. De que hubiera pasado. ¿No? Ay. Miren lo que me acaba de llegar. Ay. No hagas el ruido. Sus, 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 sus. Mi papá está ahí arriba. Pueden escuchar. Me acaba de llegar parte del regalo de cumpleaños del oso. Y sí. Ya sé. Ya sé lo que me van a decir. Era mucho regalo. No me importa. Era la última sorpresa que le tenía. Así que ya llegó. Se iba a tardar en llegar. Yo pensé que iba a tardar una semana más con todo esto la cuarentena. Pero bueno. Llegó. Así que. Ay. Creo que esto haciendo mucho ruido. Lo voy a sacar rapidito de aquí. Para llevárselo a estar y está jugando videojuegos con sus amigos. Así que seguramente tiene los audífonos puestos. No me va a escuchar. Voy a sacar esto. Ay. Ya baja. No puedo. Necesito mis dos manos. Y venga. Se vamos a llevar listo. Yo pensé que era mucho más liviano. Si pesa. Ay. Pesa un poquito. Ay. Tiene la puerta cerrada. Ya va. Ya está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Guau. Guau. ¿Sabes? ¿Cuándo quería comprar esto? No lo había comprado. No se me había pasado. Ya sé. Ábrelo, ábrelo. No, amor. No lo voy a abrir ahorita. Dios. ¡Ah! Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Te está diciendo que lo abra. Vamos a tocar un cuchillo para abrirlo. Guau. Después la grabamos cuando yo lo abro. Ahorita lo abrimos. Ahorita lo abrimos más caro. Sí. Gracias, baby. De nada, baby. Guau. La verdad es que tengo el de realidad virtual de Play. Ay, pero estos niños. Miren este desastre. Tengo el de realidad virtual de Play, pero no se compara. Este es muchísimo mayor calidad. Niños, déjenme, por favor. Déjenme. Quédense ahí ustedes conmigo. Venga, sí. Vamos a abrirlo. Guau. Es increíble. Guau. Guau. Miren los cascos. Dios, qué lindos son. Qué lindos. Los amo. Por acá están todas las cositas. Miren esto. A ver, a ver. Guau. Ya, ya. No lo mostremos más. No lo mostremos más. Brutal, brutal. Después que me instale los lentes, voy a estar jugando por Twitch. Jugando Half-Life Alyx, que es un juego brutal de realidad virtual que salió. Así que ya saben, por aquí está mi canal de Twitch. Se los voy a dejar allá abajito en la caja de descripción. Guau. Les va a encantar. ¿Están activos? Uy, estoy muy emocionado. Ya los quiero probar. Ay, miren qué belleza. Yo estaba aquí editando y el oso me llegó con esto. Chocolatito caliente con crema. Dígame si no es lo más hermoso. ¿Cómo? Es chocolate colombiano. ¿Es chocolate colombiano? Si el café colombiano es el mejor, necesito probar el chocolate. Qué rico. Uy, pero huele a quemar, amor. Se me botó, amor. Lo que pasa es que lo puse aquí en la olla. No va a querer. Pero que tanto, huele muchísimo a quemado, amor. Entonces, ¿cómo es chocolate quemado? Se me botó porque lo puse a hervir en la olla y la olla se me derramó. Y mira, se botó todo el chocolate acá. De manera no limpia. Ahí está calientísimo ahorita. Baby. Y se quemó. Eres súper desastroso, amor. Pero quedó rico el chocolate colombiano. No. Esta computadora es increíble. Estoy demasiado contenta. No saben cómo me agiliza el trabajo. Esto renderiza, pero... O sea, pestañeo y terminó de renderizar. Literal. Es demasiado rápida. Es que hasta el mago es tan rápido que estoy así como... No me acostumbro. Y, o sea, desde hace mucho tiempo, que era para tener la computadora así, pero por falta de tiempo, no lo había hecho. Y, bueno, ahora que sí tenemos tiempo, que tenemos tiempo de sobra, por fin armamos el CPU con todos los juguetes, como Dios manda. Está increíble. Es que hasta el teclado me encanta. Miren esto. Es demasiado bello. Y miren este cargador que me compró el oso. Díganme si no es una cuchura. Miren. Ya va. Miren esta parte que hace se conecta el celular. Miren qué coche, un osito. Ay, no, me encanta. En serio, estoy demasiado feliz con mi cuchura. Ay, vamos a ver en qué anda le uso. Amor, ¿cómo andas? Ey, no sé a lo que pasó aquí en Amazon. ¿Qué? Nos cancelaron todas las cosas que había comprado para montar en tu mini estudio aquí en la casa. El micrófono, todo, no sé si tiene que ver con... ¿Cómo así? No sé qué pasó, no sé si tiene que ver con los envíos ahorita por el toque de Miami. Pero estábamos esperando hoy las cosas y no llegaron nunca. Me acabo de meter aquí en Amazon y están cancelados todos. Mira, está cancelado el micrófono, está cancelado la consola, está cancelado los cables. Y también habíamos pedido un ojo antibacterial. Y unas mascarillas también. Ajá, eso llegaba creo que hoy o mañana. Están canceladas también. ¿Están cancelados también? Amor, eso es súper importante. Te lo había pedido hace tiempo. Eso tiene como tres semanas que lo pedí. Lo cancelaron, ahorita lo acabo y lo voy a pedir. Y sobre todo quería que llegara el estudio porque quiero que grabe eso. ¿Será que tú eres bueno y yo soy mala? ¿Mala? Eh, no puedes decir nada. Ellos no han escuchado nada de eso. ¿A ti te encanta? A mí me gusta que la gente de los vlogs den acceso a las cosas antes. A mí me encantan mis vlogs. Yo sé que te encanta hacer y ver los vlogs. Me gusta hacerlos y verlos y son mis videos. Yo realmente solo veo nuestros vlogs. Yo solo veo nuestros vlogs. Sinceramente yo no veo más vlogs, no me llaman la atención, solo los nuestros. Realmente, obviamente es que nadie hace vlogs, pero antes me gustaba, me gustaba ver vlogs. A mí me gustaba ver videojuegos. Ya, ya sé. Todos sabemos que te encantan los videojuegos. Bueno, les cuento. Los son de jugando play con sus amigos y ya es media tarde, son casi la una. Ya realmente me cuesta un poquito más tarde, pero hoy tengo sueñito. Buenas noches. Bye.